...tributo al Teatro Chileno. Tuví una función y algo pasó en el corazón... ...que comprendió que el camino estaba ahí. Día a día, siempre queriendo aprender y aprender... ...vieron abrirse el telón, los aplausos surgir y crecer. Busca el éxito es casual, lo verdadero eternidad... ...como grita el metal de buena ley. El público ha sido Dios y la asombró. A Isabel de Inglaterra, quizá la verdad de cantar... ...con la genial de Siberia, ya debe cantar de cantar. Fueron arcillas para ver... ...100 personajes y algunos más... ...reinas del drama y de la comedia. Ellas hicieron historia y aquí están. ...como grita eléctricos. 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 Que no hay que olvidar Tantos recuerdos que atesoran Tantos amigos que hay que contar Más de algún sueño riedor En el camino Pero el talento triunfó Y aquí está Aquí está Aquí está Realmente merecen un bravísimo Felicitaciones a todos ustedes Que han representado al Teatro Chileno Violeta Vidaurre y Pedro Villagra Lucy Salgado y Penison Ferrada Marcela Medel y Tato Chacón Nelly Meruane y Juan Carlos Vistoto Liliana Ross y Jaime Badel Soledad Pérez y Patricio Achurra Sandra O'Ryan y Sebastián Damm Gloria Lazo y Agustín Moya Carolina Arregui y Jorge Yañez Alicia Quiroga y Walter Cliche Silvia Santelices y Eduardo Barril Sonia Viveros, Rolando Valenzuela Gloria Mijmaier y Ramón Farías Y Coca Aguasini y Cristian Campos Maestro Timbales, por favor Queremos simbolizar en dos grandes mujeres Que han recibido el mayor reconocimiento que Chile otorga a una actriz El Premio Nacional de Arte Con mucho cariño Queremos simbolizar en ellas El tributo que este programa de televisión Hace cuando cumple 10 años al Teatro Chileno Saludemos a la señora Anita González Premio Nacional de Arte 1969 Y Silvia Quiroga, Premio Nacional de Arte 1988 Felicitaciones muy sinceras Y este aplauso cariñosísimo del público Que esta noche está con nosotros En la primera edición de esta mini temporada de Martes 13